Sí, bueno, Vivi, ahora la verdad tenemos una triste noticia, un poco, ¿no?, que encendió algunas alarmas, que es justamente el estado de salud de Sam Neill, el protagonista de Jurassic Park, del clásico Jurassic Park. No sé si lo recuerdan, por supuesto, de toda la Jurassic Park. Y, bueno, quien tiene hoy 75 años, pero ¿por qué hablamos de triste noticia? Porque, bueno, reveló que sí, que tiene cáncer, un cáncer de linfoma no-Hodgkin, que, bueno, en su caso afecta lo que es la sangre. Y, bueno, lamentablemente explicó que está en un estadio 3, es decir, en una etapa avanzada de la enfermedad. De hecho, el año pasado, al enterarse de este diagnóstico, contó que, bueno, que se tuvo que someter a una serie de quimioterapias, pero al no responder este tipo de tratamiento, bueno, optó por, en este momento, digamos, está en remisión, por así decirlo, y si bien está controlado, bueno, él sí se mostró preocupado, ¿no?, por este avance de la enfermedad. Y, de hecho, también, bueno, esto lo cuenta en un libro de memorias que el actor dio a conocer, donde, bueno, cuenta un poco su preocupación y justamente cómo vive él esta enfermedad, que si bien, a ver, le causa preocupación y admite que tiene miedo a morir, bueno, también, digamos, se muestra optimista, ¿no?, y, bueno, habla de que él está bien, pero teniendo en cuenta, digamos, obviamente sabiendo que esta situación es complicada y con el temor a la muerte, que eso lo recalca y mucho. En relación al temor a la muerte, él dijo, aún sabiendo eso, que lo más probable es que muera, no le tengo miedo a la muerte, me molestaría un poco, de todas maneras, fallecer así, ¿no?, esto en una entrevista de Guardian. Esa era la distinción, sí, que quería hacer. Yo creo que fallecer así, él hace referencia al deterioro que, lamentablemente, te genera. A la agonía. Depende, claro, de dónde tengas la enfermedad. Al pasar el proceso. El proceso. El proceso, y en relación al libro que él hizo, bueno, también tiene que ver con este diagnóstico, porque dice, nunca tuve la intención de escribir un libro, pero me di cuenta que me da una razón para vivir. Claro, claro. ¿No? También esta importancia. La escritura. Exactamente, cuando, en momentos difíciles donde él, bueno, se tuvo que someter a una serie de tratamientos, y si bien ahora no está con tratamientos, sino con cuidados paliativos, bueno, por supuesto está transitando esta difícil situación y que dio a conocer. ¿Alguna vez te dije esto? Así se llama en su libro, ¿eh? Sí. ¿Alguna vez te dije esto? Y ahí él como que hace una especie de catarsis de todo lo que está viviendo, que es muy difícil también, no solo para la persona que padece la enfermedad, y esto lo hemos hablado un montón acá, sino para el entorno, para el que acompaña. Para todo el entorno, para todo lo que implica la enfermedad, que también hay que decirlo, por suerte, se ha avanzado muchísimo en lo que es el cáncer, hay muchísimos tratamientos, no es lo mismo que hace unos años atrás, pero esto no quita que no sea una enfermedad difícil, que hay que afrontarla, que es muy importante un diagnóstico también temprano, es la clave, es decir, estudiarse, estudiarse inclusive aunque uno a veces tenga dudas, ¿no? Esto hace la clave, chequearse. La prevención. Sí, en el caso de las mujeres, muy importante el chequeo de las mamas, por ejemplo. Sí, claro, todo el chequeo ginecológico completo. Exactamente. Muchos actores, ¿no? Muchos actores, sí. Pero de un tipo esta parte, cada vez más... Bueno, sí, sí, sí. Que salen a decir, padezco esto, lo otro, diferentes afecciones. Diferentes, también tenemos en el caso de, ahora no me sale justo el nombre, la cantante. Céline Dion. Céline Dion, que también hace muy poquito tiempo también contó de lo que estaba padeciendo. Y además tiene una valentía de tener ganas de salir a contarlo, porque puede quedar en tu intimidad. Sí. Y sin embargo deciden salir a contarlo, saben que se deben a su público y bueno, deciden contarlo. Gracias, Delfi. Abrimos nuevamente el suplemento deportivo. Alejandro Casar en este caso.